Inhala y exhala. Todo va a estar bien. Bien, que está todo bien nada. Bien, acá no está nada. Bien. ¿Por qué tanto les cuesta entender? Yo no puedo volar. ¿Por qué tanto llanto? Sí, sí. Una desgracia a Tarrío. Señora Regina. Hasta esa suerte estuvo. El día que me muera no viene nadie. ¿Y los hijos van a venir? No, no van a venir. Sí, porque cualquier pelotudez es más importante que su propia madre. ¿Quién pudiera dar su propio velorio? ¿Hablando de mamá, sabés algo? Hace rato que nos llama. Hablé hace un rato. Me dijo que se iba de compra con las chicas. Esto va a haber que desarmarlo todo. Dina, pero justo con eso. Hay cosas con las que no se juega. Te fuiste a la mierda, Dinucha. Ensayo general. El honor, querida. Vení. Te parás acá. Acá, eh. Te quedás ahí. Llorás. Dios mío, llené el dolor de tu hijo. ¿Por mí? Que alguien diga ya mismo dónde está mi mamá. Ya secuestraron. ¿Qué? Pero, ¿secuestraron a un cadáver? ¿Quién va a hacer algo así? Es que hay tanta inseguridad. ¿Velorio Moise? ¿Y hay muerte? Ustedes comen rico. ¿Me queda picará? No sé si es la fucking culpa o qué es, pero yo siento la presencia de mamá. ¿En serio? Sí, no estoy loca, claro. Su olor, su energía, su perfume. No, no estás loco. Loca. Loqué. Lo, lo, loqué. Ah, ¿también funciona como sala velatoria? Es un multiespacio. Vos la secuestraste, ¿no? Sí, te asustó. Querías robarle todo, ¿no? Pará, pará, pará. ¿Eh? Está procediendo. ¿Dónde está mi mamá? Solamos. Tenemos la policía afuera. Pará, pará, la policía no. Tengo orden captura internacional, no para la policía no. La policía no. Roxy, ¿no entendés que si te subís a ese avión, no nos vemos nunca más? Ojalá que me lloren bien llorando.